Luego de varias denuncias por residentes en los municipios Tenares y Salcedo de que el agua potable cuando suele llegar es contaminada, el director de INAPA en la provincia de Hermanas Mirabal, Yaceres Rodríguez, se refirió al tema este jueves. La razón por la cual se ha presentado en la provincia de Hermanas Mirabal este fenómeno es por los niveles de sequía que estamos pasando actualmente. La empresa de Jincón, que es donde nosotros nos suplimos de agua, donde no abastecemos, está en un nivel muy mínimo, lo cual hace que a la planta llegue el agua cruda de una manera con mucho sedimento y muy contaminada en el sentido de la parte física del agua. Esto ha venido ocasionando, aunque nos da un tratamiento a la planta, que se recusemos diferentes sustancias límicas para mejorar su condición, que se filtre, que hagan partículas que estén pasando hacia el cálcamo de bomberos y ahí cuando se bombea hacia las diferentes provincias. En Cámara, Jurel González, NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.